Gracias a Dios que no creo en nada, no hay pecado culpa en mi... Luz, ¿y? ¿Más tranquila? No. Dejanos solos, mora. No tengo ganas de hablar, estoy muy cansada. Cansada y enojada, ya lo sé. Pero tenés que tratar de entender. No entiendo, no entiendo cómo nadie me dijo que ese chico existía. Porque no existe, sencillamente. Es un hijo que tuvo Ángel con una palla y para mí no existe. Fue mucho antes de que se casara con vos. Bueno, pero lo mantiene, se hace cargo de él y de la mujer. Yo tenía derecho a saber y elegir. ¿Elegir? ¿Elegir qué, Luz? ¿Acaso te olvidaste? No. Vos no estabas en condiciones de elegir un carajo, querida. Yo te elegí para mi hijo. Pero vos no podías elegir nada, sencillamente porque no tenías nada. Así que no te enojes tanto, ¿eh? Porque en una de esas me enojo yo mucho más que vos. Y te regreso a ese lugar de donde estabas. ¿A dónde vas a ir si lo dejas a Ángel? ¿A esa cloaca? ¿A esa mugre de donde yo te saqué? Pénsalo. ¿De qué hablaba? ¿Por qué te hablaba así? Me dejaba ocuparte de tus cosas. Bastante lío tenés vos con José. ¿Es acá? Sí, ya sé. Isa, me acompañás a reconocerlo. Por favor, no me dejes ir sola. No, no puedo verlo así, mami. Vamos, Alba, yo te acompaño. Pero acompañame. Es muy fuerte para mí. No puedo ir sola. ¿No te hiciste cargo de papá cuando estaba vivo? Por lo menos hace esto. ¿Qué? No puedo ir sola. Llorada, cocinera. Llorada. Hace diez años murió mi papá que dio a ti en la gloria. De ese día a hoy siento un vacío acá muy grande. Por eso decirte toda esa sarta de disparates y estupideces que va a pasar no, no va a pasar. Por eso lloré. Lloré ahora. Recuerdo, cocinera, que ese día estaba muy furioso. Estaba muy triste. Estaba destrozado como vos. Pero yo me lo tengo que guardar. Por Maite. Por Maite. Quiero una nena. Como tu madre hoy. Pero mi mamá no es una nena. Mi mamá. No importa que se haya equivocado con tu pan que te lo tenga en la gloria. No importa. Tienes que cuidarla. que no te vea. Que no te vea así como como Maite a mí. Y por más que yo diga bestialidades estoy aquí para ayudar. Gracias. Quédatelo y acordate que tenías que cuidar a tu madre. Porque la única persona que tiene al lado sos vos. La cocinera. No te quiero perder, Josemí. Después de todo lo que pasó. Después de todo lo que hiciste por mí. Me di cuenta de lo que me pasa con vos. ¿Qué te pasa conmigo? Que me duele pensar en no verte más. Que te quiero cerca. Es que te extraño. Te vine a devolver esto. ¿La encontraste? ¿Dónde estaba? En la cama de Amador. Ya sé. Me equivoqué. Me equivoqué. Nunca tendría que haberte mentido y Amador lo hizo porque yo se lo pedí. Pero no pasó nada. Esta desconfianza no la puedo sacar. Yo quisiera creerte pero no puedo. Yo te voy a demostrar que todo fue un error. Ay. Amparo. Vení, por favor. No, Josemí. Es que quiero estar sola. No, no tenés que estar sola. ¿Querés tomar algo? Vamos, no te des máquina pensando cualquier cosa. Mirame. Mirame. Lázaro, ¿usted quiere? La está ayudando porque se siente responsable. ¿Vos sabés cómo es? Se siente en la obligación de ayudar a todo el mundo aunque a veces no se lo pidan. Y más es de la familia. Y por eso me tratas de insensible. ¿Qué se piensa? A mí que no me duele. Ella es mi hermana. Josemí. Si vos supieras cuánto la quise. Con la tía Alba cuando éramos chicas. Ajá. Y estábamos tan pegadas una a la otra si vos supieras. Tan pegadas como están Amador y vos. Claro que quisiera ayudarla. Claro que sí. Y bueno. Anda. Anda entonces. No, ahora no puedo, ¿no? Pasaron muchos años. Pasó mucho tiempo. Hay muchos dolores en el medio. Pero es tan triste perder un hermano, Josemí. Ay, mi querido, si supieras. Es como si te cortaran una mano. Como si perdieras una parte de tu ser. Me quedaba una esperanza de que no fuera él. Pero era él. ¿Cuándo lo podemos retirar? Cuando termine en la pericia. Voy a hablar con Enzo para que apure la cosa. No, no hables con nadie. Lo vamos a hacer solas. Lo vamos a arreglar solas. Voy a preparar café. Vine a darles mi pésame y decirles que pueden contar conmigo con nosotros, para lo que sea. gracias. Gracias. ¿Le decís gracias en lugar de echarlo? ¿Cómo puede ser tan hipócrita? ¿Cómo le puede dar la cara para venir acá y no poder respetar el dolor nuestro ni siquiera respetarlo a mi papá estando muerto? Isa. No, no, está bien. Está bien. Ustedes lo mataron. Usted lo mató. Así que si, por favor, quiere ayudar, váyase. Isa, no le hables así. Encima lo defendés. ¿A dónde vas? Me voy porque no quiero ser cómplice de todo esto. Así que quédense con sus cartitas de amor, con sus monedas, porque yo me quiero abrir. No, Isa. El que tiene que irse soy yo. No. No, 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 no. No, no se vaya. Mi papá ahora está muerto. Así que, mamá, ¿sabés qué? Tenés el camino libre ahora. ¿Viste qué fácil que era? Ya está. Te podés quedar con él. Es una mentira lo que estás diciendo y lo sabés. ¿Una mentira? ¿Una mentira? Si nunca lo quisiste a papá. Si nunca lo quisiste a papá. ¡Hipócrita! ¿Cuántas veces te dijo que a esta persona no la tenías que ver? ¿Cuántas veces? Pero a él ni se te ocurra llorar porque papá ahora está muerto. Ya está. Ya está. Tienes razón, Lázaro. Nosotros lo matamos.